Esto es dentro de la estación central de trenes, aquí en el centro de la ciudad de Glasgow. Un día realmente frío, este 12 de abril, 2022. Esta es la estación de las flores, este es el rinconcito donde, la vez pasada, pregunté el precio del jazmín y me dijeron 22 libras. Ay, miren qué bonita esta arregla de 80 libras con tulipanes. Belleza, belleza, que están los tulipanes, en amarillo y en otros colores. Precioso. Aquí están los trenes. Voy a mostrar un poquito el frente. Hay varias cafeterías, inclusive pub, restaurante, tiendas. Encontrás de todo un poco aquí. Ahí dice, champán central. Un bonito lugar para comer y tomar. Esta es una de las entradas, porque tiene entradas de cada lado de la cuadra, pero esta es la entrada principal. Esta es una de las autoridades. Esta es una de las caras que vayan los coches. Esta es una de las caras que vayan los coches. Y aquí, hacia conmigo. Un poco. Exámonos. La revista. Trabajos. Quiero. Quiero, sí, que es lo más que viene. Trabajos. de lo que sería la estación central de trenes aquí en glasgow en pleno centro de la ciudad hay un antiguo hotel aquí en la esquina y tiene un bonito reloj y en la esquina